El dirigente arcista Grover García, Grover García fue el dirigente arcista, supuesto dirigente del MAS y PSP arcista, ha cuestionado la llegada de Evo Morales a la Ciudad del Alto. Grover García mencionó que Evo Morales no puede ser proclamado, pero la verdad que Grover García es una persona que no conoce nada. Yo no sé por qué lo están utilizando de esta manera. La verdad que la periodista le daba más o menos, le decía qué es lo que tiene que preguntar. Hoy también mencionó que su reconocimiento está en manos del Tribunal Constitucional. Otra vuelta con el Tribunal Constitucional para presionar al Tribunal Supremo Electoral. Grover García mencionó, el pueblo hará respetar para que Evo Morales no sea proclamado en la Ciudad del Alto. ¿Qué estará pensando hacer Grover García? La verdad que están desesperados estos dirigentes, saben que el pueblo no le está respaldando. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. A la prensa, también la Dirección Nacional del MAS y PSP. Después de un bajo análisis, hoy hemos tomado una decisión de pronunciarnos escuchando a nuestras organizaciones sociales del alto con el tema de que Evo Morales va a llegar a hacerse proclamar en el alto. Tanto nosotros coordinamos y escuchamos a los gremiales, a las juntas vecinales, a la Central Obrera Departamental del Alto, donde se han pronunciado tanto Juventudes, Puecubes, Barrios, OTVs, indicando el rechazo total de la llegada de Evo Morales. Nosotros nos sumamos a nuestras organizaciones sociales, que también ellos tienen una buena justificación porque Evo Morales en 14 años no ha participado como presidente con sus obras, también en sus efemérides, aniversarios, y hoy Evo Morales toma una decisión de venir a hacerse proclamar. Por tanto, nosotros nos sumamos de antemano con las organizaciones sociales rechazando la llegada de Evo Morales porque él no puede ser así como vergüenza después de no apoyar al alto, por encima de ellos llegar a hacerse proclamar al alto. Eso queríamos hacer conocer de qué? Un rechazo contundente junto con los hermanos del alto. El alto es un símbolo de lucha, el alto es, se respeta, no se le puede utilizar o levantar. Por tanto, categóricamente, nosotros como dirección nacional acompañamos con ese rechazo total a Evo Morales de que pueda estar utilizando a su gusto y a su antojo. No vamos a permitir a nuestro alto, que siempre está de pie y de lucha. Presidente, ¿se puede asumir una acción que está en la lista de la tribuna electoral o un rechazo para evitar esta autoproclamación? Mire, nosotros lo único que nos sumamos, reitero, a la decisión de todos los ciudadanos ciudadanos del alto, el rechazo total de que Evo Morales pueda venir a proclamarse por encima de los militares en Cata, por encima de la población del alto, donde él nunca apoyó de forma contundente. Desde la dirección paralela, es decir, desde el ala y vista, aseguran que existe la conformación de grupos paramilitares. ¿Esto es así, don Grover? Mire, la ala y vista, a la fecha, ha mentido al pueblo boliviano. Hasta Evo Morales maneja dos discursos en todo sentido. A veces vemos ahí claramente de que lo calumnia a nuestro presidente Lucho, inventa cosas por apetitos personales, por tanto, en este tema también ellos hablan doble discurso, inventan cosas, también ellos hablaban de pachachos, ellos nomás son los pachachos donde han inventado cosas para poder desestabilizar a nuestro gobierno central, y lo cual los bolivianos y bolivianas no lo vamos a permitir. La dirección nacional también nos sumamos de forma categórica ese tipo de discursos falsos de Evo Morales, rechazamos también de forma contundente. ¿Se va a pedir una proclamación a Evo Morales en la ciudad de El Alto? ¿Ustedes tal vez solicitarían alguna sanción desde el Tribunal Supremo Electoral? Mire, nosotros lo único vamos a decir socialmente de que una persona que se aprovecha de la población boliviana es rechazada de forma categórica. ¿Habrán instancias legales donde esas instituciones harán cumplir cuando se hacen las proclamaciones y cuando no se hacen? Seguramente ellos tomarán las acciones correspondientes. Constitucionalmente, pero estoy habilitado Evo Morales, ¿no? Evo Morales, a la fecha, sale todo el boliviano y boliviana de que no cumple. Está rechazado, hay una situación legal que a él no lo habilita como candidato. Si me permite, por favor, más allá del rechazo que ustedes puedan formar contra el expresidente, al fin y al cabo se va a hacer esta reunión, se va a convocar a la ciudad de El Alto para este viernes 26. Más allá del rechazo, ¿qué acción podrían tomar ustedes para tener más precedente, más fuerza, para tal vez dar su punto de vista del lado arcista? ¿O sea, para que Evo Morales se dé cuenta que, como dice, no está con el pueblo? ¿Qué acción más fuerte podrían tomar ustedes? Mire, nosotros no vamos a hacer acciones como bloqueos, porque el bloqueo perjudica al pueblo boliviano, pero sí estamos informando de que Evo Morales es rechazado contundentemente por el pueblo alteño. Nosotros nos sumamos a esa decisión, pero al mismo tiempo rechazamos y condenamos, porque tiene doble moral, siempre se está aprovechando de la población boliviana, es por ese motivo nosotros nos sumamos y rechazamos también, para que sepa el pueblo boliviano. Don Grover, ¿en qué va la situación de su habilitación ante el Tribunal Supremo Electoral? ¿El proceso continúa? De antemano está en lo que es el Tribunal Constitucional Nuestro Trámite. Gracias. Las organizaciones aliteñas del MAS del Alto, sin embargo, ¿qué dicen al respecto? Mire, nosotros tenemos ahí en el Alto nuestros militantes que también rechazan la llegada de Evo Morales. Hemos visto también de que de forma orgánica la gente se ha ido pronunciando en el Alto, como los gremiales, la Central Obrea Departamental, las juntas vecinales, he visto yo sus conferencias que rechazan la llegada de Evo porque ellos indican claramente, 14 años nunca ha trabajado por el Alto, por la paz, y cómo va a venir nuevamente a querer engañar al pueblo, por eso rechazamos de forma clara y concreta. Eso es lo que hemos escuchado. Por eso nos sumamos nosotros a nuestras organizaciones sociales, porque nosotros hemos sido electos con ellos y tenemos que hacer respetar sus decisiones de ellos. ¿El caso pasa por impedir la realización de la Asamblea que está organizando Evo Morales? Es para que sepa la población boliviana, la sociedad boliviana, que Evo ya no cabe en la paz. No lo van a impedir. Don Robert, ¿va a haber alguna contramarca? Tal vez el viernes del Alto para impedir que se realice esta concentración. Mire, la población es sabia, seguramente la población tomará sus recaudos, sus medidas necesarias de cómo ellos van a hacer respetar el Alto, pero nosotros estamos con ellos. Nosotros como instrumento nacional del MAS IPCP, siempre vamos a obrar de forma de informar que el pueblo sepa el rechazo que tiene también Evo Morales desde la Dirección Nacional del MAS. Sexto y señalistas han señalado que van a ser grupos sindicales para evitar que grupos de justicia puedan acceder a Evo Morales en el Alto en su llegada. ¿Cómo se reciben eso? Mire, si en el Alto sucede algunas afectaciones a nuestra población que vive en el Alto, el único responsable será Evo Morales. Seguramente el pueblo lo juzgará, la ley lo juzgará, porque es el único responsable que va a hacer si se suscita alguna sagrada en el Alto. Don Robe, ya hace una semana y dos días es una vigilia en puertas del Tribunal Supremo Electoral. ¿Hasta cuándo van a esperar las respuestas del Tribunal respecto a las decisiones que se han asumido en el Congreso del Alto? Mire, la población de forma natural está exigiendo a las autoridades competentes, como al Tribunal Supremo Electoral, a lo que es la sala constitucional, están exigiendo que de una vez se haga lo correcto. Porque nosotros hemos cumplido y hemos presentado algunas acciones ante el Tribunal Constitucional para que se viabilice de una vez y se inscriba a la directiva del MASI-PCP a nivel nacional. Gracias.